Estas tres carnes cuestan 30 pesos, menos de un dólar tres carnes de hamburguesa Pero esta otra marca que cuesta 83 pesos dos carnes, casi el triple de lo que cuesta Acá también te venden una jarrita que está especialmente diseñada para que entren las bolsitas de leche Un refresco de 2,25 litros Y se le llama llanta, es al rim, a la parte metálica de las ruedas del carro Y a la llanta, o a la parte de goma, se le llama cubierta Súper día de caminata callejera en Montevideo, Uruguay Muchachos, miren, ya llevo varios días acá y me he dado cuenta que el hecho de andar comiendo en la calle Desayuno, almuerzo y cena a diestra y siniestra no es precisamente lo más económico Así que decidí hacer un pequeño mercado y aprovechar de obviamente hacer el típico video de los supermercados Me recomendaron muchísimo esta cadena llamada Disco Es una de las término medio Acá en Uruguay hay cadenas caras, cadenas baratas y la mediana Que es básicamente las que te aseguran cierta calidad-precio Unas te aseguran mucha calidad pero sube mucho el precio Y otras no te aseguran casi nada de calidad y el precio baja bastante Entonces para tener un poquito de calidad y un poquito de economía Todas las personas con las que he estado estos días me recomendaron esta Así que sin más nada que decir Entremos a hacer mercado y acompáñenme en una nueva aventura En este bonito canal de YouTube por las calles de Montevideo Yo creo que con uno de estos carritos pequeños será más que suficiente para mí solo Ok, ya estamos caminando por los pasillos del disco Lo primero que nos encontramos es un paquete de arroz Que tiene un costo de 61 pesos Acá arriba les voy a estar dejando la conversión a dólares Para que vayan entendiendo un poco de los costos acá en Uruguay Un paquete de pasta marca Las Acacias Rigatti cuesta 57 pesos Miren esto que locura Acá la harina de trigo está clasificada por ceros Según la cantidad de ceros que tiene su empaque determina su uso La harina cuatro ceros significa que es una harina multiuso La puedes usar para lo que sea Hay tres ceros, dos ceros Por ejemplo, la tres ceros es para el pan exclusivamente Miren que este es tipo cero Esto es 100% trigo Ese es un dato bien curioso de acá de Uruguay Nunca había visto que determinaran la harina por cantidad de ceros Yo he comprado siempre harinas y ya Pulpa de tomate concentrada gourmet de industria uruguaya 79 pesos Miren, acá la mayoría de los lácteos los venden envasados en bolsa Acá está leche entera, leche descremada, leche con extra de calcio Mantequilla con sal, mantequilla sin sal El litro de leche está en 37 pesos uruguayos Miren esto que interesante Acá también te venden una jarrita que está especialmente diseñada para que entren las bolsitas de leche Tú lo único que haces es cambiar la bolsa cuando se te acabe la leche fuera de chinazo Y pones una nueva bolsa acá y la usas así Le cortas este extremo y simplemente vas virtiendo Miren, esto está súper interesante Estas son como bases de masa de hojaldre Para que puedas hacer este tipo de torta Dos tapas redondas Esto tiene un precio entre los 150 y 119 pesos Las papas prefritas congeladas cuestan 209 pesos ¿Cuántas bolsas de estas me llevaré hoy? No lo sé Miren esto que interesante El tema de las carnes de hamburguesa Como saben, Uruguay es un país extremadamente carnívoro Es un país donde hay más vacas que personas Es decir, si hay 3 millones de habitantes hay 6 millones de vacas en este país Que para el territorio tan pequeño que tienen es un montón de vacas en serio La carne cambia muchísimo de precios según la marca Por ejemplo, estas 3 carnes cuestan 30 pesos Menos de un dólar 3 carnes de hamburguesa Pero esta otra marca que cuesta 83 pesos 2 carnes Casi el triple de lo que cuesta la otra bolsita Pero por una carne menos La variedad de precios en cuestión de carne es una cosa fenomenal Hay un helado sabor Banana split ¡Qué belleza, por favor! De dulce de leche, obviamente, algo típico de esta zona del mundo Estos helados de 370 gramos cuestan 385 pesos Un poco más de un peso por gramo Y por exactamente el mismo precio Hay otra marca que se llama Crufy Que por 2 litros o 1 kilo de helado Cuesta exactamente lo mismo También de dulce de leche granizado Este helado de 1 kilo cuesta lo mismo que un helado de 300 gramos Del mismo sabor y todo Solo porque la marca cambió ¡Qué locura! El típico cloro con el que se limpian los pisos Con el que se lava la ropa Acá se le llama agua lavandina Y se le refiere coloquialmente a él como lavandina Solamente nadie lo conoce como cloro Pero si nos fijamos abajo en el empaque Que dice cloro activo al 40% Muchachos, esto es una completa locura Yo creo que esto es lo más caro que he visto hasta ahora La salsa de tomate Cuesta 320 pesos al cambio 8 dólares 8 dólares La salsa ketchup Según tengo entendido Lo que pasa es que acá no se producen estas salsas Entonces la salsa de tomate líquida O la traen desde Argentina O la traen desde los Estados Unidos Y por lo menos la marca Haynes Es de las que llega directo de los Estados Unidos Por ende este precio tan caro y tan loco Una salsa que en todos lados Por lo menos de los que yo he visitado Cuestan un dólar aproximadamente Esta gelmanza si es traída desde Argentina Cuesta la mitad Tiene exactamente la misma cantidad 500 gramos de salsa de tomate En ambos envases Pero este es de Estados Unidos Cuesta 8 dólares Y este traído de Argentina Cuesta 4 dólares Las latas de atún según la marca Pueden ser más caras o más baratas Pero realmente si hay latas bastante caras Como estas Que cuestan unos casi 5 dólares También tenemos estas Que no son precisamente caras Pero tampoco son precisamente baratas Que cuestan casi 3 dólares Gómez de costa Acá hay dos marcas de aceite de girasol Bastante conocidos Óptimo Que es como el tradicional El que todo el mundo compra Que cuesta 124 pesos Y este que fue el más barato De la Nakel Que es de marca Precio Líder De industria uruguaya también 900 mililitros Este cuesta 105 pesos Y este 124 pesos Seguimos con el tema De la marca Haynes Que es extremadamente costosa 221 pesos 365 gramos de mayonesa Y este Hellmans Que es traído de Argentina Una vez más la competencia Cuesta 139 El medio kilo Y te trae aparte Una bolsita adicional Bien cool Entonces realmente Hay que estar pendiente Con el tema salsas Por la misma economía Miren esto que locura Hay carretes Hay anzuelos Hay realmente Lo que se les ocurra Se venden hasta este kit completo Para que simplemente Lances y recojas el nylon Cuesta de hecho Más barato Que la propia salsa de tomate Y más barato Que la salsa de tomate De un kilo Tenemos el Banco Inmobiliario Montevideo Una versión bastante nacional Y autóctona Del conocido juego Monopoly Me da risa Que es el Banco Inmobiliario De Montevideo O sea No pero es que debe tener Cosas de acá Mira venden taxis Venden los taxis Avenida Italia Misiones Unidas Claro es todo Montevideo Es todo Montevideo O sea son las avenidas De Montevideo y todo Para que lo tengan ahí Siempre en su casa Para jugar Mira venden cordón Positos Que es la zona Donde yo me estoy quedando De todo De todo De todo Miren a la Capitana Marvel De verde Y a la Capitana Marvel Normal Hay placas uruguayas Con los nombres De las personas Voy a ver si encuentro Una placa uruguaya Para llevarme a mi casa Tengo ahora Ah mira Daniel Lo encuentro Esta mujer lo que está Es candela Oyeron Miren muchachos También entre todos los nombres Y las cosas Se pueden encontrar Subenirs de Club Nacional de Fútbol Y de El Peñarol Los dos equipos De fútbol Rivales Por defecto De acá De Uruguay Básicamente 50% De la población De un equipo 50% de la población De otro Y literalmente Tienen mucho conflicto Ya iba a poner esto aquí Ya vean a la hincha Ya iba a poner esto Miren un pasillo Repleto Repleto de bombillos Y de cosas eléctricas Acá están las extensiones De corriente 220 Al estilo europeo Completamente Que acá En lugar de extensiones Se le llaman alargues Y los cauchos Las llantas Que acá se les llaman Cubiertas Es medio loco Porque aquí se le llama Llanta Es al rin A la parte metálica De las ruedas Del carro Y a la llanta O a la parte de goma Se le llama cubierta Acá en Uruguay Son súper consumidores Del agua con gas De hecho se pueden dar cuenta Que la mayoría De las aguas que venden Son con gas Y hasta el fondo Están las que son sin gas Es súper interesante Al igual que ver Que acá La marca de agua De Coca-Cola Como cambia en todos los países Acá se llama Vital Recordemos que por ejemplo En Venezuela Se llama agua nevada Oigan Esto con los refrescos Si está curioso Esta es la primera vez Que veo una presentación De un refresco De 2,25 litros Es como súper específico Porque yo he visto Refrescos en presentación De un cuarto de litro Medio litro Un litro Dos litros Y tres litros A veces De vez en cuando Encuentras de dos litros Y medio también Pero de 2,25 Es una presentación Súper súper específica De cantidad de refresco Esto que está acá Es de las mejores cosas Que he tenido la oportunidad De probar El Gatorade de manzana También hay su presentación En Powerade Que particularmente Es la que a mí más me gusta Pero hay Gatorade Y Powerade De igual forma Honestamente Sabe a juguito de manzana Y es bien bien sabroso Buenísimo Me quedo con el más grande También hay paños De Mickey De Minnie De la Cenicienta De Toy Story De lo que ustedes quieran Para que se sientan niños Mientras se secan Luego de bañarse Esto se puede malinterpretar Un montón Mira Son monos de No veo No hablo No escucho Pero que funcionan Para limpiar la poceta Está bien cool Tiene todo incluido Bueno y aquí estamos Haciendo mercado por dos Aquí estamos Haciendo mercado por tres Por cuatro Por cinco Turisteando en un supermercado Uruguayo Las botellas de vino Por ejemplo Acá está Casillero del Diablo Trapiche Altos del Plata Cuestan aproximadamente Diez Once dólares Como mucho O sea realmente No me parece costoso El vino acá Comparado con una salsa De tomate Por lo menos Miren por ejemplo Acá a los Duraznos Le dicen Damascos desecados Miren como le dicen Acá las pasas Esto está interesante también En vez de uva pasa Como se le conoce Normalmente Acá es pasas de uva Más datos curiosos De Uruguay Y del río de la Plata Hermanazo Miren lo que uno se encuentra Aquí en un supermercado En Uruguay Lo que sí es que estoy viendo Que es un tanto costosa Un ochenta y nueve Sería Cuatro dólares Con sesenta centavos El kilo de harina pan Es una locura Normalmente este kilo De harina pan Cuesta un dólar Un dólar diez centavos Pero bueno Siempre viene bien Por lo menos llevarse uno Para hacer las arepitas en casa También nos encontramos Con estas bellezas Típicas rioplatenses Primera vez en mi vida Que tengo en las manos Un verdadero Fernet Un Fernet autóctono Uruguayo Porque esto también Es una bebida Súper típica de Argentina Es imposible Tomarla sin Coca-Cola Me han dicho Me la voy a llevar Porque sí o sí Tengo que probarla Está un poco costosa Cuesta unos trece dólares Aproximadamente Pero es parte De lo que hay que vivir Estando acá en Uruguay Acá tenemos un queso amarillo Que cuesta nada más Y nada menos Que cuatro mil Cincuenta Cuma cincuenta y nueve pesos Cuatro dólares con cincuenta Las papas Pringles Pueden creer que comprarte Unos Lay's Sabor Ketchup Te sale más barato Que comprarte unas Lay's clásicas Con un Ketchup aparte Y aquí tienes las dos cosas Y obviamente Te ahorras eso No sé qué tan natural Será el tomate de las Lay's Pero bueno El sabor es parecido Hay infinidad De frutos secos también Incluso frutos secos Sabor cebolla Esta es una marca también Muy popular de acá Palichips Y se come mucho De este sabor jamón Que este pequeño Cuestra unos cuarenta y cinco pesos Poquito más de un dólar Un dólar dos centavos Y también está El jumbo de Palichips Enorme Esa bolsa cuesta Cuatrocientos veinte pesos Un precio bastante adecuado Para ser Uruguay bro Llegamos a la parte De las charcuterías Los jamones cocidos Las pancetas Que realmente es el tocino La tocineta Acá se le llama panceta Igual que toda la parte De charcutería Se le llama fiambre Hermano Ese queso Se ve más poderoso Que el que te tengo Es impresionante Que belleza Un queso Como el de las comiquitas Tiene los huequitos Es amarillo Se parece a Bob Esponja El queso es impresionante Me van a disculpar Pero esas donas Se ven magistrales Se ven bellísimas Espectaculares Y esta de acá al lado también Miren los té fríos Acá como vienen Este es el de Durazno No es un polvo per se Son como unas pepitas Parece alimento de pájaro O pupú de conejo También Pero oigan Fenomenal O sea yo creo que me voy a llevar Uno de estos Para hacerlo en las noches No me había dado cuenta Volteé a mi izquierda Y me encontré Una pared de pan ¿Este pan tiene lactosa? Sí, lacteado Qué loco Es un pan hecho con leche Es bimbo lacteado Esto si nunca lo había visto Pan lacteado sin sal Pan integral Pan 0% Me imagino que este es pan sin lactosa Perdónenme Pero esto es un nuevo para mí Quizás todos son lacteados Y no lo dice el empaque Pero que aquí lo diga Ya marca una gran diferencia En mi vida Está bien loco ¿no? Porque me imagino que lo hacen Con leche No solo con agua Entonces Está interesante probar Miren esta belleza Son unos waffles empacados Pero me llama bastante la atención Que realmente son suavecitos Se sienten como recién hechos Y ni siquiera tienen conservantes No sé cómo lo logran Me he dado cuenta también Que acá los bancos Tienen convenios De todo tipo Literalmente O sea Si tienes una cuenta En un banco específico Puedes llevarte unos descuentazos Locos Imagínense que en las carnes Te llevas el 20% de descuento Si tienes una cuenta en Santander He visto también descuentos En un banco Que se llama Itaú Que son 30% de descuento Solamente si tienes una cuenta De ese banco Es una locura Leche de almendras Leche de queque Muchas comidas veganas Interesante que todos El tema vegano Esté justo al lado De las carnes Un tanto irónico realmente Acá en Uruguay Se da mucho el tema Del veganismo Del vegetarianismo La gente es muy educada Y estudiada Desde ese punto Y es algo Como les digo Bastante irónico Porque uno de los platos Típicos tradicionales De Uruguay Sí porque sí Es el asado Entonces es como ir De un extremo al otro A mucha gente Le encanta la carne Mucha gente No quiere saber nada De comer carne Y quiere dejar Las vaquitas en paz No es por nada Pero miren por favor Lo naranja Que son estas naranjas Nunca había visto Unas naranjas tan naranjas Y lo mismo digo Nunca había visto Unas manzanas verdes Tan verdes Y también digo lo mismo Con los super limones Super amarillos Nuestro querido y conocido amigo Ya de Costa Rica El aguacate El aguacate Que es un poco más pequeño Miren es como la palma De mi mano Queso crema También está un poco caro 387 239 244 Pero bueno Aquí está nuestro querido amigo El queso crema Que en particular A mí no me gusta mucho El queso crema Pero bueno Cosa de cada quien Son como unos snacks de salami ¿Cuánto cuestan estos? Son baratísimos Se nota que este niño Lo está disfrutando bastante Así que Quizás me lleve uno También para irme Acostumbrando a Uruguay Miren por 90 pesos También pueden encontrar Sándwiches empacados De quesito De jamón De lo que ustedes quieran Este por 216 pesos Ya trae 3 sándwiches de estos Aquí está un pollo rostizado Miren esta belleza 515 Ya listo Sin sal Vamos a pesar A ver cuánto cuesta el cambur Banana orgánica Importada de Ecuador Nada más y nada menos 175 pesos La mano de cambur El equivalente A 4 dólares Con 2 centavos Podemos ver Que medio cartón de huevos Es decir 12 huevos frescos Tiene un costo De 4 dólares Aproximadamente 174 pesos Venden los cereales También en estas presentaciones Anillos de colores Sabor frutal Alimento a base de harina De maíz Y trigo Con azúcar Sabor frutal Estas bolsas De medio kilo de cereal Tienen un costo De 153 pesos Descubrimiento De chocolate De chocolate Con sabor A vainilla Que es típica de acá Y se llama Nada más y nada menos Que golpe Por si se lo quieres regalar A alguien Y le das un buen golpe Saben que casi corro Como un desesperado Cuando vi que costaba Una sanduichera 39 pesos Pero realmente USS Es dólares Americanos Todo el tema De los electrodomésticos Celulares Computadoras Línea blanca Se cobra En dólares Al igual que la ropa Es algo bastante interesante De acá de Uruguay Que si bien existe el peso En la parte eléctrica Y en la parte de productos Más costosos Se trabaja siempre En dólares Miren esto que loco Acá en el supermercado Tenemos la opción De pagar Nuestras cosas Automáticamente Nosotros agarramos Nuestro carrito Lo facturamos acá Y lo pagamos acá Y así Es como oficialmente Salimos del supermercado Uruguayo Muchachos Lo logré Compré algunas cositas Sanas Y otras no tan sanas Realmente Si es un poco caro Para los estándares Latinoamericanos Pero tampoco Me parece Una locura Me parece que algunas cosas Si pueden llegar a costar Muy similar a Venezuela Otras cosas muy similar A Costa Rica Que es un poco Más costoso Tampoco se va De los niveles Teniendo en cuenta Sobre todo El salario mínimo De la República Oriental Del Uruguay Que está muy por encima Del resto de países Latinoamericanos En el total Fueron 2.419 pesos Unos 58 dólares Esto Comprando Provisiones Comidas Y también chucherías Para unos 4 o 5 días Que es lo que estaré Acá En Montevideo Antes de salir A las otras ciudades Un pancito Un quesito Un quesito Que si fue un lujito Un queso de esos Típicos de acá Que son un poco caros Y si fue de un tanto lujo Pero tenía que probarlo Definitivamente Tés Papas fritas Jamón Carne Etcétera Etcétera De Uruguay Toda una locura Pero me voy satisfecho Me voy bien feliz Y me voy sobre todo Con bastantes papitas En el bol Es la primera vez Que he grabado Un video por completo Con el celular Era más práctico Más sencillo Porque siempre En los supermercados Te llama mucho la atención Por andar grabando Con cámara Que por favor Te salgas Por aquí les dejo Un botoncito Para que se suscriban Cualquier otra recomendación Tips Sugerencia Dentro de Uruguay Será bien recibida Allá abajo en los comentarios Y por supuesto Aquí tienen un videíto Recomendado especialmente Para ustedes Para que se lo vacilen Y nunca se salgan De este canal Nos vemos En nuevas aventuras Realmente Aventuras Por el Uruguay Chaito muchachos